Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el yo soy Travis, en el maravilloso mundo de P.K.K. ¿Qué tal para la vida? Nuevo día, nuevo episodio, disponible por aquí en el canal de la nueva actualización, ¿qué tal para la vida? Así que bueno, hermanos, esta persona de verdad se llama Apelido, o sea, Apelido, de verdad, de verdad, cosas raras, cosas raras de la vida P.K. Pero bueno chicos, en esta ocasión venimos a hablar del nuevo cofercillo, que ya sabéis que salió una nueva actualización, y bueno, salieron nuevos minijuegos, una nueva casa, nuevos trajes, Pero sí chicos, venimos a hablar sobre el cofre secreto, que mucha gente ya sabrá dónde está, mucha gente no sabrá dónde está, pero de igual forma quiero que reventéis este video con un pedazo de like Para más episodios, más contenido en el canal, pero bueno, vamos a pillar por aquí rápidamente la bebida de salto, ahí está, perfecto No la tomamos, y sí chicos, ya mucha gente lo sabrá, y otro no, el cofrecillo está justamente aquí detrás, pero bueno Miradlo, ahí está, ahí está el cofrecillo chicos, mira, ahí se ve claramente Vale, ahí está el cofre, para la gente que no lo sepa, por cierto, quiero sacarme una buena foto con él, por lo cual quiero volar por aquí Bueno, creo que estoy un poquillo lejos, la verdad, no me salió del todo bien el truquele, y me la pego, es que de verdad, ahí, 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 vale, vale Ahí, Feli, yo creo que saca la cámara, y yo creo que ahí se nota el cofrecillo, ¿no? Vale, perfecto, ahí salió el cofre chicos Ahí se ve el cofre perfectamente, vale, vamos a subir la fotillo, ahí está, nos damos un buen likeazo, perfecto Y bueno, pues vamos a pillarlo chicos, a ver con qué nos sorprende el cofrecillo de esta actualización Esperemos que sea un buen cofre, así que hermanitos, preparados a la cuenta de tres, lo vamos a pillar, ¿vale? Tres, dos, uno, vamos allá, lo pillamos, ojo, vale, doscientos de oro, ojo, dos gemitas y cincuenta tickets, vale, ni tan mal No me quejo, ni tan mal chicos, ni tan mal la verdad, pero bueno, algo es algo peor, es nada Ahí está el cofre chicos, de la actualización de la vida pecaense, pero bueno, a ver, aquí va el récord Creo que es el récord que hacemos nosotros, o sea que sí, creo que ese es el récord que hacemos nosotros Bueno, intentaré superar el récord, no prometo nada, pero bueno, vamos allá hermanitos Let's go, vale, ojo, ojito, vale, uy, 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 uy Está en movimiento, máxima, lo superamos, superamos el récord chicos, treinta y tres, treinta y cinco, ojo Cuidadito por aquí, vamos Hay flow, hay bastante flow No, no me la puedo creer, pensaba que iba a bajar del todo, pero que va, eh, me la he comido con patáticas chicos Vale, tenemos cuatro ronditas, vamos a jugar otra en este Y ya las siguientes serán las de Carreringa Pero bueno, a ver chicos, concentración Máxima concentración, por favor, es que hay unos que suben y bajan Y hay otros que como que hacen el amague de que van a subir y a bajar y no terminan ni bajando ni subiendo Vamos Vale, perfecto Cincuenta, ojito Ojo Vale No me lo puedo creer, se me ha ido la cabeza Vale chicos, tenemos un nuevo récord Sesenta y uno Eh, ojo, poco se habla, eh Poquísimo se habla chicos Me gusta, me gusta, me gusta Está perfecto Sien de oro, perfectísimo Veinte ticardus Eh, vale Vale Y ahora es hora de la Carreringa chicos Vamos allá, dos rondillas que nos quedan por aquí Perfecto Turbo Race, vamos allá Let's go to Turbo Race Vamos Aquí hay que estar desconcentrados con los cabriotes estos Uy, no, 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 no Uf, al límite, eh, casi me da Casi me da Vale, este sigue de largo, perfecto Vamos Es que creo que los azules claros y los verdes siguen rectos Pero hay unos Que cogen curvas, ¿no? Vale Este va a seguir recto, perfecto Ojo, sí Llegamos a cincuenta chicos Llegamos a cincuenta, nuevo récord En el Turbo Race Vamos Perfecto Ojito Vamos a tope chicos Eh, ojo Hermano, estamos imparables en esta ronda Vamos a llegar a cincuenta Vamos a llegar a cincuenta chicos Noventa Nuevo récord Este es el que está loco Este carro rojo es el que está loquísimo Vale, perfecto Ciento siete Uy, 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 nuevo récord chicos Nos llevamos un nuevo récord Estoy teniendo muchísima suerte la verdad Uy, los amarillos Tienen mucha velocidad Vale, perfecto Máxima concentración Podemos llegar a Uy, el morado que hace Uy, el morado está loco Ya era otra liga Cada vez lleva poniéndose muy difícil Pero bueno chicos Ojo Pogo se habla Ciento Cuarenta y nueve O sea Hermanos Hermanos Es un muy buen puntaje O sea Es un muy buen puntaje La verdad O sea, no me quejo Ya con ese puntaje chicos Me voy feliz La verdad Ya con ese puntaje Me voy más que feliz Y presión Vale Y ya estaría chicos Vamos a gastar la última rondita Uy, el naranja ¿Qué hace? El naranja se le va mucho la cabeza ¿No? Uy, casi me choca el naranja Es que lo que son Los coches naranjas y rojos Son los que van más a A la locura ¿Sabes? Los otros van más rectos Uy, el naranja Este, ojo Nada, pues Tenía que ir a por mi asaco ¿No? Pues nada Yo igual chicos He quedado bastante tranquilo ¿Vale? Porque eso Es un muy buen puntaje La verdad Que acabamos de hacer Así que Perfecto chicos Increíble La verdad Muy chulo Y sí Ahí queda nuestro puntaje Nuestro nuevo récord Ciento cuarenta y nueve O sea Una total locura Y por aquí nos queda El de sesenta y No, pero sesenta y uno Sesenta y uno ¿No? Bueno, ni tan mal Tampoco O sea No sé Yo quedé bastante contento Porque lo hemos petado En la carrera En el Turbo Race La verdad Muy chulo Así que nada Dicho lo dicho Vamos rápidamente a casa Chicos Vamos a darle a Wengatiburonzin Que tiene un poco De sed Y poco más chicos Poco más Que por cierto Si hay gente Que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito Al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita Ya que de esa forma Youtube Para notificar cada vez Que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen like Así que chicos Recordad Suscribiros Y surfaces Vale Ahí está Perfecto Tiburonzin Para beber Perfectísimo Ahí está Ahí está Tiburonzin Bebiendo Y siendo un buen tiburón De la vida Así que nada Hermanitos Dicho lo dicho Saltamos por aquí Uy 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 Me la he pegado sin querer Ahí está Dicho lo dicho chicos Espero que les haya Encantado un montón El episodio Me quiero tirar Un buen clavado Que yo creo que merece La pena ya Para finalizar el episodio De la vida Vamos a subir a la última planta Tal que así Perfecto Y nos tiramos el clavado definitivo Hasta luego Vida cruel Hasta luego Ahí está Perfecto Así que nada chicos Espero que les haya Encantado un montón El episodio Recordad Suscribiros Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao Chao